Hoy te voy a dar tres razones por las que te tienes que comprar ya un intercomunicador para tu casco de moto Y es que a lo largo de los años los intercomunicadores para mi se ha vuelto un dispositivo muy importante para la vida del día a día Puedes encontrar por supuesto diferentes marcas, diferentes beneficios, precios, calidades, muchísimas, muchísimas cosas Así que bueno, hoy te voy a dar tres razones por las que necesitas comprarte ya un intercomunicador Mi nombre es Fernando Viedo y esto es Obivite Los intercomunicadores son esos pequeños dispositivos como es el caso de este, el SF2 de escena Que tienen una magia interna porque se conectan con tu celular para escuchar tu música, tus llamadas Y bueno, como te digo, han existido muchísimas marcas, muchísimas calidades, diferentes beneficios que ofrece uno con otro Pero en este video no te voy a hablar de una marca en específico Así que bueno, punto número uno por lo que es muy importante que te compres un intercomunicador Ponte a pensar que a lo mejor tienes planeado un viaje Que vas a salir y es un viaje de aproximadamente unas 3, 4 horas, pero vas a ir acompañado Si llevas un intercomunicador tienes la ventaja de que te puedes conectar con la otra persona Ya sea tu acompañante en la misma moto o a lo mejor que vayan en otra moto o algo por el estilo Y es que a veces quieres avisarle al cuate de adelante que oye hay un hoyo allá adelante O a lo mejor hay una patrulla o a lo mejor, no sé, un accidente, algo que ya hayas visto en el mapa Entonces te tienes que acercar, gritarle, oye Tano Y es un rollo, con el intercomunicador esto es muchísimo más fácil Además de que te va a hacer mucho más, pues tranquilos tus viajes No te los va a hacer tan aburridos porque vas a ir a poder platicando el chisme Vas a poder platicar, oye es que no sé qué o ya se me va a acabar la gasolina Muchísimas cosas, esos son grandes beneficios que lo vas a ver en caso de que vayas a querer viajar Que vayas a salir un poquito lejecito Punto número 2 y eso es algo que yo uso todos los días, todos los días, siempre que salgo en la moto La música, mucha gente tiene la creencia de que bueno, que no se escucha afuera Que si vas escuchando tu música pues te distrae muchísimo Es lo mismo que ir con el coche Cuando le subes a la música pues también pasa lo mismo Solamente hay que ser responsables con el volumen y no te aísla para nada de todo el exterior Entonces, si es que la música para mí, después de un día largo de trabajo, un día pesado o algo por el estilo Siempre es bastante relajante ir con tu música, ir ahí Te desestresa, vas mucho más tranquilo Y no llegas a casa con esa cara de Claro, aquí también depende mucho siempre de las calidades que adquieras, ¿no? Porque cada dispositivo, cada marca te ofrece diferentes calidades de sonido Yo personalmente las que más te sugiero para la calidad de sonido Puede ser Senna, puede ser Cardo o incluso esta marca que yo he estado usando desde hace ya un buen tiempo Yuclid E incluso Midland, que son cuatro marcas que de verdad tienen una calidad excepcional de sonido Que no te van a fallar Una súper conectividad con el teléfono Fáciles de utilizar y bueno, realmente están muy muy bien El tercer punto, pero no menos importante Es las llamadas Y es que a lo mejor tú tienes un teléfono para tus llamadas de negocios O a lo mejor, no sé, puede ser cualquier cosa, ¿no? Incluso una situación de emergencia con tu familia Entonces el hecho de poder contestar mientras vas manejando está muy bien Porque a lo mejor no tienes el tiempo por el tráfico Que por otras cuestiones que pudieran llegar a pasar de pararte y contestar Entonces en ese mismo momento simplemente con un clic Contestas y listo Que a lo mejor te están hablando del trabajo por una reunión o algo por el estilo Ya voy en camino, mi hermano, ya no me tardo Estoy ahorita en el tráfico, estoy acá No hay problema, llego en cinco minutos Entonces está muy padre que puedas contestar tus llamadas mientras vas manejando Porque pues igual no pierdes la visibilidad ni nada por el estilo Y además teniendo un volumen moderado No vas a tener problemas con escuchar el exterior, ¿ok? Recalco mucho el tema del sonido, del volumen más que nada Porque mucha gente sí le gusta llevarlo hasta el máximo Entonces ahí sí pues te aísla del sonido de afuera completamente Yo siempre lo llevo como a la mitad Ya si de repente llego a salir un poquito más lejecitos Carretera o algo por el estilo Si ya le subes un poquito más por el ruido del aire Y porque pues también te presta, ¿no? Y cuarto punto, que este es un bonus Y desgraciadamente no todas las marcas lo ofrecen Por ejemplo, Senna y Yuclid En la versión AMP Go 2 Tiene la ventaja de que puedes compartir la música con el pasajero Si, por ejemplo, tú tienes dos dispositivos de la misma marca Como es el SF2, el 10S, el 50S Hay un montón de modelos de la marca Senna Puedes compartir música con tu acompañante Porque a lo mejor quieres Oye, ahorita te voy a poner mi música preferida Y se la compartes Y listo, súper bien Pueden ir escuchando lo mismo en el camino Está genial esa función Está padrísima Yo mismo la he estado probando con mi hermano de repente Y es mágico Porque a lo mejor no tienen tema de conversación en algún momento Ahorita te pongo musiquita Y... ¡Vámonos! Así que ahí lo tienes Ahí tienes tres puntos O mejor dicho, cuatro por el bonus De por qué tienes que comprarte un intercomunicador Recuerda Si no abusas del volumen Si eres responsable con este dispositivo Vas a poder gozar de él al máximo Tanto como yo lo disfruto día tras día Así que bueno señores Espero que te haya gustado el video Que hayas aprendido algo nuevo Que es lo más importante Por cierto, en temas de precios Puedes encontrar muchísimos en el mercado Puedes encontrarte desde los más económicos Los chinitos de... No sé, 800, 900 pesos Que bueno, ya te ofrecen una calidad aceptable Hasta incluso te puedes encontrar en el mercado Hasta de 10,000 11,000 20,000 pesos Hay de todo un poco Y para todos los presupuestos Todas las necesidades Y todos los tipos de motociclistas También Porque bueno Cada quien tiene diferentes usos ¿No? Diferentes necesidades Así que bueno Muchísimas gracias por estar aquí Viendo un video más Cuídate mucho Usa tu casco Y vive la vida loca ¡Vámonos! ¡Chau, chau! 3, 2, 1 ¡Vámonos! ¡ no! ¡Vámonos! 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 Gracias.